Hola, esto es VocesSJ y yo soy Dani Cuesta. Seguro que alguna vez te ha pasado, si es que no te está pasando ahora, que has asumido muchos más compromisos de los que puedes abarcar. Entonces vas agobiado, sientes que no llegas, que no le dedicas a las cosas el tiempo que merecería. Bueno, si estás en esa situación hay que sobrevivir, pero voy a darte un consejo que es el que da San Ignacio aplicado al mundo de la comida. San Ignacio dice que el momento de elegir lo que uno va a cenar es justo después de comer. ¿Por qué? Porque todos tenemos experiencia de habernos empachado, de comer más de la cuenta y decir, puff, no voy a cenar luego. Y luego llega el momento de la cena y en el momento de la cena, cuando te ponen la tentación delante, vuelves a caer, te duele el estómago después y dices, he cenado demasiado. San Ignacio aplica esto a las decisiones que hemos retomar en la vida. Y es que muchas veces cuando tenemos las cosas delante no sabemos decir que no. Sin embargo, cuando nos alejamos y cuando hemos sufrido las consecuencias de una comida larga, es cuando sabemos decir que sí. Si yo después de comer elijo lo que voy a cenar, después seré fiel a la elección que he hecho y ya las cosas irán mucho mejor. Pues con los compromisos pasa una cosa que es muy parecida. Muchas veces nos cargamos de compromisos y no podemos con todo y entonces tenemos que aguantar hasta el final de curso porque hemos dicho que sí y no hay manera ahora de echarnos atrás. Sin embargo, cuando llega el final de curso es el momento en el que tenemos que pararnos, pensar y decir qué es lo que voy a abarcar el año que viene, qué es lo que descansadamente puedo llevar, cuáles son los compromisos que puedo asumir llevándolos y haciéndolos bien. Pues bien, si este curso estás agobiado, de momento aguanta, cumple con lo que has hecho, pero no te rompas y cuando acabe el curso, entonces después de haber comido es el momento de elegir en qué te vas a meter el año siguiente. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!